Cuando uno viene a Santa Cruz de Montpós en plena Semana Santa, una opción para desayunar cuando no tenemos mucha plata como para comer en un restaurante muy elegante, hay una comida en la esquina entre la iglesia de Santo Domingo y el Colegio Pinillo y nos atiende esta querida amiga que se llama Xiomara Corrales. ¿Cómo está Xiomara? Bien, excelente. Bueno, ¿y qué es lo que uno puede comer aquí en tu negocio? Lo típico es la arepa de huevo trifásica, arepa sencilla, patacones rellenos, las papas de pollo de carne, arroz de cerdo, arroz de pollo, las carimañolas de queso de carne, empanadas de carne, de queso de dulce y arepuelas. ¡Uepa, qué poco de cosas! Y humos naturales, jugo de araña, jugo de patillas, jugo de melón, jugo de corozo, avena, agüita y maíz. El de corozo que más me gusta. Eso, excelente. Muéstrame a ver qué tenemos ahorita aquí como para ofrecer esto. Yo vengo de Sahú, Córdoba. Allá hay mutifarra, pero estas mutifarra que venden en Sahú no es igual a la que hacen. ¿Qué tiene de diferentes esas? Porque acá son humadas. Son humadas y tienen un sabor así como... Claro, al carbón de quemos. Exquisitas. Bueno, ¿y aquí qué nos ofreces hoy? Acá lo hacemos la arepa trifásica, los patacones rellenos. ¿La trifásica qué tiene? Lleva pollo, lleva carne, lleva chorizo. Ollo, carne y chorizo. Y huevo. Papas de carne, papas de pollo, papas de queso, empanadas de carne, de queso. Lo pregunto de todo un poquito. Ella es Xiomara Corral y su negocio se llama... Xiomi. Los fritos de Xiomi. Cuando vengan a Mupost, visiten los fritos de Xiomi.